Pero no me pones cuál rol la quieres, güey. Así es, para mi compadre Pegaso, si quieres te pongo la de amor eterno, que se la dediques al Pegaso, güey. Pero bueno, nos vamos con el siguiente tema para mi amigo, el Freddy Reina, que nos pidió un temida del ayer. Cómo me encanta este tema, porque quiero que sepan que con este tema me acuerdo cuando mi compadre Sonido Palenquera, y Sonido Foris, iniciábamos las tardeadas allá por los años 1970 y algo. Los iniciábamos ahí abajito de la Escuela de la Loma, y poníamos la cumbia de lazo, pero con un pinche regalo, porque en aquel entonces todavía no había pavimento. ¡Nos vamos! ¡Vamos en los viejos tiempos! ¡La cumbia de lazo! A mí me gusta bailar la cumbia de lazo, a mí me gusta bailar la cumbia de lazo, y no soltar la pareja y llombe, y no soltar la pareja y llombe. Y me digusta que me pidan un pa... ¿Te acuerdas, Julio Domínguez? ¿Te acuerdas, Julio Domínguez? ¡Que pa... ¡Porta con huevo, pal ballena y pal pegazo! ¡Ven que pa, para mí es un problema, y hombre! ¡Un par de tórtolos! ¡La cumbia de lazo! ¡Ándale sabroso, Julio Domínguez! ¡Ay, carajo! ¡Ya me empujan de los zapatazos! ¡Ándale, Julio Domínguez! ¡La cumbia de lazo! ¡La cumbia enlazada! ¡Ándale, vindo! ¡Ándale para el máquina! ¡Se invita el próximo 19 de febrero! ¡Todo gratis! ¡Ya llegó el hoy! ¡Cintura! ¡El hoy, el tolumbo! ¡Hasta buena! ¡La cumbia de lazo! ¡Para mi amigo Freddy Rey! ¡El poeta del... ¡Sí, señor! ¡Porta grande! A mí me gusta bailar la cumbia enlazada A mí me gusta bailar la cumbia enlazada Y no soltar la pareja y llombe Y no soltar la pareja y llombe Y me disgusta que me pidan un barato Y me disgusta que me pidan un barato Que para mí es un problema y llombe Que para mí es un problema y llombe Que vaca loca ni busca pie Me van a hacer perder el paso Y cuando llegue en el calabazo Y el sabroso para amanecer Y si no quiere amanecer La misma baila a mí me da Sigo bailando la cumbia enlazada Y la cumbia enlazada La cumbia de la sola cumbia enlazada La cumbia de la sola cumbia enlazada La cumbia de la sola cumbia enlazada Complacido mi amigo Freddy Reina Ya se me bajó otra vez